La señorita se va a marcar a la vez, me hace un poquito a la vida La mujer me cuenta que ahora en el mundo es, el peor de toda la vida La mujer me cuenta que ahora en el mundo es, el peor de toda la vida La mujer me cuenta que ahora en el mundo es, el peor de toda la vida La mujer me cuenta que ahora en el mundo es, el peor de toda la vida La mujer me cuenta que ahora en el mundo es, el peor de toda la vida Desatejarse corriendo el viento Me van a fumigar Un día de estos días Se sufre el resierto Se hace una gata de puerto No sé primero en disparar Cuando empiezan los tiroteos No me voy a darme tu miedo ¿Qué querés asociar? Un día de puerto Sos el primero en disparar Cuando empiezan los tiroteos No me voy a darme tu miedo No me voy a darme tu miedo No me voy a darme tu miedo ¡Gracias!